Su objetivo específico es el desarrollo de tecnologías en apoyo a la gestión ambiental, la preservación del medio ambiente y la adaptación al cambio climático basados en técnicas nucleares, láser, óptica y ultrasonica. A su vez, está alineado con uno de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, conservar los recursos marinos para el desarrollo sostenible con acciones para la conservación y uso sostenible de los océanos y los mares, que identifica varios indicadores para evaluar su implementación, entre ellos el índice potencial de eutrofización costera. De igual manera, responde a un principio rector del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país hasta 2030, asegurar la conservación y uso racional de los recursos naturales, de forma que la protección del medio ambiente sea un factor que contribuya al desarrollo económico y social sostenible, así como al Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático Tarea Vida. Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario.